Muy bien ahora te voy a mostrar la tercer propuesta para tu diseño de casa, esta tercer propuesta se refiere a la planta alta como me indicaste y creí conveniente también hacerla, hay otra forma de hacer esta propuesta también y es esta número 3 ya que se ajusta a los espacios que tú necesitas y a la interrelación entre cada uno de ellos. Entonces te voy a mostrar esta planta alta que se refiere a la tercer propuesta precisamente para tu diseño de casa y ya elijas el que más te conviene, entonces vamos aquí en planta baja igualmente, bueno pues comienzas a subir aquí, das vuelta y subes aquí en este cubo de escaleras y ya llegas aquí al área del vestíbulo como puedes ver. Llegas a un área de vestíbulo y este concepto más que nada es como más recreativo y ahorita vas a ver por qué. Primero porque después de este vestíbulo lo que estoy dejando aquí es una terraza arriba que sería como un lugar de usos múltiples, también puedes utilizarlo como bueno terraza, si quieres también asador, colocarlo. Aparte del que tienes abajo o también como estudio puedes utilizarlo como estudio aquí al aire libre o obviamente a cubierta esta terraza. Un estudio, un área de estar, una sala para invitados, para amigos y aquí tenemos un baño que le va a dar servicio a esta parte y también a la sala de TV. Y aquí esta es una pequeña doble altura porque subes y andas aquí en el vestíbulo y ves hacia abajo el área verde que tienes, incluso hasta podrías sacar una palmera que atraviese hasta la planta alta. Mira como esto, algo así, algún diseño de jardinería muy agradable, estético y confortable que podamos ver desde aquí arriba, que nos dé esa sensación. Entonces aquí está el baño, el baño se queda como el de abajo, se respeta la estructura que venimos desde abajo, desde planta baja, estamos respetando esa estructura. Y bueno, a partir de aquí el cambio, el cambio que le hice es este, mira. ¿Por qué? Porque pues hay otra posibilidad aparte de la que estábamos viendo, ¿no? La recámara uno dejarla tal como está, aquí está, la recámara igual que la de abajo con su vestidor. Únicamente ampliando el vestidor, quitándole el baño, para que aquí arriba, bueno, este baño lo comparta esta recámara dos también con la recámara uno, ¿no? Aquí el baño, bueno, pues aquí tiene su lavabo, regadera, sanitario o WC y vamos a colocarle un domo aquí, aquí va representado el domo. Entonces, este baño lo ocuparían estas dos recámaras y el baño de aquí, bueno, sería para la sala de TV y la terraza o de invitado, ¿no? Entonces, aquí entras a la recámara número dos y aquí tenemos su vestidor también con un domo, lo vamos a iluminar y ventilar. A partir de aquí del vestíbulo también podemos pasar a la sala de TV que está aquí, esta es la sala de TV. Y también tiene un balcón y un balcón así como se ve la fachada para retomar esa imagen de fachada que me enviaste. Se ajusta también esta parte, este elemento arquitectónico que tenemos aquí y nos va a quedar muy bien lograda la fachada ya cuando la esté realizando. Entonces, así queda esta tercera propuesta para que tengas forma de elegir entre esta o la que también tú propusiste, obviamente, pero sí quise realizarte esta tercera propuesta para que vieras otra opción más que se ajusta a los espacios que tú necesitas. Entonces, voy a colocarle las medidas correspondientes a estos espacios y voy a hacer una copia. Entonces, aquí en planta alta te voy a colocar las medidas para esta tercera propuesta. Voy a colocarle aquí, como puedes ver, esta recámara, vamos a medir esta recámara. Aquí tenemos 4.15 por 4 metros, aquí tenemos esta recámara número 2 queda de 4.15 por 4 metros y su vestidor de 3.05 por un ancho de 1.85 este vestidor de la recámara número 2. Ahora vamos a medir este baño de cuánto quedó, este baño que comparten las dos recámaras. Le vamos a tomar su medida. Tiene 2 metros por 2 metros, aquí está, 2 por 2 metros, ¿verdad? Entonces, la recámara número 1 que quedó igual que la de abajo, pero vamos a colocarle sus medidas para que las tengas a la mano una vez que estés analizando estos espacios. Y queda de 3.75 por 4 metros. 3.75 por 4 metros esta recámara. Ahora vamos a medir este vestidor, 5.15 por 2.95, 5.15 por 2.95 este vestidor. Bien, ahora vamos a medir la sala de TV, 4.15, 4.15 medidas interiores, no estamos contando los muros, 4.15 por 4 metros, bien. Ahora esta es la sala de TV y el balcón, vamos a medir el balcón de esta sala de TV, 1.55 por todo el largo desde aquí, 5.65 y aquí tenemos 7.40 y un ancho de 1.20 para este balcón. Así nos queda este espacio. El vestíbulo prácticamente es todo esto, 4.18. ¿Por qué? Porque realmente este es un espacio recreativo. Muy, muy agradable todo este espacio como puedes ver. Llegas al vestíbulo y está aquí, puedes ver área verde y ves hacia abajo, también es una doble altura. 4.18 por 3.45 y este baño, este baño de 1.95 por 1.95, 1.95 por 1.95 queda exactamente igual que abajo. Y aquí la terraza, vamos a colocarle sus medidas, tiene 2.85 por todo lo largo de 5.55. Bien, y ya bueno, el cubo de escalera, aquí queda de 2 metros, porque tenemos un ancho de la huella de 1 metro por 1 metro también, ¿no? La huella queda el ancho de 30 centímetros, todas de 30 centímetros. Este es vestíbulo y este, ¿qué más? ¿Qué otro espacio? Le podemos meter medidas. Aquí le voy a colocar ya nada más para que compruebes las medidas de tu terreno. 20 metros de fondo por 10 metros de frente. Así queda la tercera propuesta para tu diseño de casa, es una tercera propuesta que puedes tomar en cuenta y ya me comentas qué te parece, cuál eliges para darle seguimiento ya a tu modelo tridimensional con las fachadas 3D y ya plasmar la fachada que quieres incorporar para este tu diseño. Entonces, nos vemos hasta la próxima ocasión.